Pero que en un saque de esquina, y no es la primera vez que sucede, y van varios. Muchos del Madrid tienen un problema y lo ha tenido también con todas las que es defender los corners. Es tremendo la cantidad de goles que le han metido a la ciudad de Madrid. Aquí pudo ver redondo la roja por la acción que comete sobre Iván Iglesias. Porque es un codazo. No, no, pito la falta, es un codazo clarísimo. Me extraño aventurienzo porque a mí me parece que estamos ante un futuro buen árbitro, ¿verdad? Pero no muestro nada. Puede que haya actuación del comité a instancias o no. Puede, porque hay otra jugada, esta, de Onozco, que puede, porque estoy recordando Cota-Kluiver, por ejemplo. Y alguna más recientemente, para dónde Casillas. Tremendo respeto, ¿sabes? Encontrando por cero el Madrid. Sí, del Bosque que al final metió a los tres hombres arriba, como ya ha hecho ante el Barça, y ante el Bayern. Metió a Anelka, Raúl y Morientes, con diversa suerte en esos dos partidos. Cuando parecía que Anelka se iba a quedar en el banquillo. Ayer el peligro... Y Luis Aragones jugando su partido también. No sabe nada. Hubo un momento en que había que parar un poquito el partido y lo hizo ahora. Muy bien. Luis, que puede presumir este año de no haber perdido con el Real Madrid. Dos empates, a dos en el Bernabéu y a uno ayer en el partido. Y además el Oviedo en su campo está haciendo buenos partidos. Sí, pero fuera lleva más de un año sin ganar y así, trato. ¡Uf! Este es el poder de Hierro. Ahora que saca Esteban, una falta muy parecida, ahí está. La misma que no entra no traspasa toda la línea de meta y no creo que sea gol. Pero desde ahí marcó el año pasado Hierro, precisamente, el gol del Real Madrid. Hablábamos de Casillas, pero también Esteban estuvo impresionante ayer. Tremendo lo que hemos visto ya y estaba el disparo de un Anelka que sigue sin cuajar una temporada como se esperaba de él, ni mucho menos. Pasión de Elguera, un gol. De Anelka al Barcelona, la pasada cerrada. Desde luego es un mal bagaje después de 27 partidos de Liga. Ahí no se entiende los centrales, se aprovecha, observen el efecto. Qué bien lo que hace Deli Valdés. Pues lo tiró fuera. Sobre todo está muy egoísta porque vienen dos hombres atrás para empujarla. El Bayern, por cierto, perdió el sábado 2-0 en Stuttgart. Cambió el esquema, jugó con cuatro defensas en vez de con cinco. Dejó varios hombres en el banquillo. Y a ver qué pasa en Múnich. Jugándose la primera plaza de su grupo porque los dos se van a meter. Salvo catástrofe. Y este es el 0-1 Raúl que ya jugaba alante porque había sido sustituido Morientes. Excelente el remate de Raúl. Al primer toque. 22 toques en esa jugada para terminar en gol. Qué bien. Y qué bien el primer toque de Raúl. Que ya, como digo, más adelantado. Entró más en contacto con la pelota. Y además más cerca del área, donde hace realmente mucho más daño, Raúl. En ocasiones como esta que mandó a corner Esteban. Paradón de Esteban. Ahí va a salir del corner. En dos ocasiones evita gol el portero de Loviega. Primero fue el Gera y después Campo. Llevan 10 minutos. Primero tuvo esta ocasión Juanchi González. Que había entrado en la segunda mitad. Y después marcó el 1-1. Fíjate, es que el Madrid le tocan dos veces en un corner. No de cabeza porque Juanchi no marca de cabeza. Pero sí, hay un primer toque de cabeza y luego ya Juanchi con la derecha. Un error tremendo de la defensa. Y después, incluso, por medio, por supuesto, de Raúl. Pudo marcar el Madrid en una o dos, tres ocasiones. Más el remate al palo de cabeza. Y un gol anulado bien. Anulado bien. Perfectamente anulado porque estaba claramente por detrás de los centrales del Real Oviedo. Y ahí el asistente estuvo bien. Ahí está. Centro Roberto Carlos y Raúl en fuera de juego. La acción de Raúl, el cabezazo al palo, viene tras ese centro de Michel Salgado. Lamentada de estos dos puntos que dejó escapar el Real Madrid. Un campo en el que en los últimos años no le está yendo bien. Hace dos temporadas también un gol del Juanchi González. Significó un 1-1 final. Vamos. Vamos.